Hoy en día el país atraviesa una difícil situación donde el económico está centrado ahí. Entonces, somos nosotros, los llamados a tratar de resolver la situación tal cual que está. Este día me entrevistaba Carlos Croix, y entonces, entrevisté la entrevista, el programa, y después entonces, si le gusta, sale mi historia, salió mi historia también. Entonces, reflejaba cuál era la situación económica que se iba a decir. Hablando de consejos políticos del Partido del Partido, como he dicho, en economía los números son muchos. Esa es la lapidaria de situación general cuando hablamos de inflación es del 700% Hablamos de liquidez, de la medicina de los hogares, hablamos de todas las situaciones que nos llevan aquí. En algunos, cuando hallan la conferencia que se edita, no es entrecónica, por todo el caso. No lo somos. Entonces, después de que uno describe aquella situación del país, es terrible. Cuando termina, hay muchas veces. En el caso de la situación económica actual, afortunadamente, y lamentablemente por otro, los que han vivido la economía no son. Satán y pierda. ¡Nos vemos!